a ver que es eso hay algo delante no? allá ya se ve algo delante viene para acá si, hay otra cosa de aquel lado del lado derecho vamos no manches algo se escucha aquí enfrente hola hola que necesitas? hola estamos muy lejos de nuestra ciudad muy muy lejos hola caminamos para allá a ver si podemos entrar por allá es que aquí no podemos entrar acércate es que es una bola de fuego parece una bola de fuego vamos vamos a ver si podemos caminar por acá debe de haber una entrada por acá ¿sabes qué? si es una bola de fuego ¿no? mira o sea, en un avión o sea, en un avión no sé si alcanzas a checar a lo mejor es un avión ¿no? no sé si es un avión ¿verdad? si ¿Qué pasa? No, ya está dando vueltas Ya le vi las luces Es un avión Miren Ahí se va, se está alistando Tal vez pueda aterrizar No manches Escuchen Hola No hay nada, Javi ¿Quién eres? ¿Qué necesitas? Paco está descansando Hoy no va a transmitir No manches No manches Hola Hay muchas telarañas No manches Es acá adelante Es acá adelante Hola Sí, se veía algo de blanco ahí parado Hay que tener cuidado porque La hierba está muy ¡Córcate! ¡Córcate! Algo estaba parado aquí Algo de blanco en esta parte Pero no ¡Uy! Gracias, gracias Muchas gracias, Javi Sí, siento que se ve alguien al fondo Hola Saca adelante Sí A ver, ¿qué es eso? Ahí hay algo adelante, ¿no? Sí, algo se ve adelante Allá, ahí ya se ve algo adelante No manches No manches, ¿qué es eso? Hola Espérame Déjenme poner aquí porque muevo mucho YouTube Buenas noches No manches Espérame, espérame, espérame Está muy lejos, está muy lejos Buenas noches Buenas noches Aguas, aguas, aguas Allá, ¿de qué lado? ¿De qué lado? ¿Vienen otras cosas? ¿De qué lado? Sí, a ver No manches No manches, no manches, no manches Hola No manches No manches No manches No manches Ah Viene para acá, viene para acá Sí Hay otra cosa allá, ¿de qué lado? Del lado derecho ¿Qué es aquí? Es una bruja No sé si es una bruja Se están escuchando Tiene roja la cara Tiene roja la cara Ah, las espinas Cuidado, cuidado, cuidado Acá, acá corrió algo De este lado, de este lado ¿Qué es lo que quiere aquí? No manches No manches No manches ¿Qué trae en la cara? ¿Qué trae en la cara? ¿Qué trae en la cara? No manches Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ahí viene corriendo Cuidado, corre, corre, corre Traigo en la mano izquierda Traigo en la mano izquierda Traigo en la mano izquierda Trae como una herida, ¿no? Espero que hayan tomado captura Porque yo no alcanzo a ver bien Vamos al menos por este lado Ay, cabrón Ya me andaba cayendo Vente por acá, Javi Mira, mira Allá, ¿de qué lado? ¿Hay algo que brilla? ¿De qué lado? Hola A ver ¿Quién está? Sí Se está escuchando por acá María de las Rosas, no Lo que pasa es que no traigo estabilizador En la de En este Traigo dos, dos, tres misiones Y no traigo estabilizador En la de YouTube Por eso No manches Hola ¿Vienes ahora? No, no está sola ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? Perdón, perdón, perdón Se me cortó la transmisión Disculpenme Hoy Hola Por aquí es donde Bien lo que brilló Hola Escuchen Es como si se estuvieran acercando muchas personas No No Alguien está llorando Alguien está llorando Alguien está llorando Escuchen Se me está cortando aquí Trae algo que brillaba En la mano izquierda En la mano izquierda Sí, disculpen Se corta Un poco Sí, se cortó Se cortó un poquito Disculpen Helicóptero Apaga la luz Ahí va el helicóptero Ahí va el helicóptero Porque nos van a decir ¿Qué andamos haciendo aquí? Hijo de su madre Se escucha bien feo aquí Atrás de nosotros Es un helicóptero Sí, ya vi Ahí va el helicóptero En la ciudad No manches ¿Qué es eso? Vamos a prender la verde ¿No? Ay, güey El helicóptero Anda a andar buscando algo ¿Verdad? Y es que Si el helicóptero Nos agarra aquí Mira Ahí anda volando la ciudad Bien bajito ¿O algo pasó? Aquí en el barco no pasa nada No Cuidado, cuidado, cuidado Y sabes que ya está agarrando Otra vez Apaga la luz Es que si nos agarran aquí Van a pensar que estamos Haciendo algo malo No manches Hay que escondernos abajo De la Ya se dejó venir por acá Vente Aunque no nos avienten Metralladoras Ay, hijo de su ¿Eh? Se está escuchando aquí atrás de nosotros Mira Ahí va el helicóptero arriba Pero si nos ven aquí Van a pensar que estamos haciendo algo malo Nos van a levantar la luz Y van a Si pueden traer armas Si No, está bien Pero es que Si nos ven aquí Donde estamos En el monte Nos van a aventar la luz Y van a pensar que estamos haciendo algo malo No van a bajar Aquí se ha escuchado algo feo ¿No, Javi? Hola ¿Tenemos una oración? ¿Eh? ¿Aventamos una? Sí ¿Aventamos una oración? Bueno, más bien ¿Aventamos una oración? ¿Aventamos una oración? La gente de Irapuato Si pasó algo Avísenos, por favor ¿No? Sí andan buscando a alguien Sí, pero imagínense A nosotros dos nos agarran aquí en el monte ¿Cómo se van a bajar? ¿Aterrizando? No, exactamente Van a disparar desde arriba ¿Van a tirar desde arriba? ¿Qué oración estará bien decir? No sé No Hola ¿Ah? Pues ahí va Las trece verdades No la hagas Esa nunca la sé A ver Ahí voy, la magnífica La madre Estoy nervioso Amada Madre Divina Virgen María Digna y noble En todo su esplendor Quiero en esta oportunidad Dedicarte esta oración A la magnífica Para la protección En primer lugar Luego de tanto Siento necesario Encomendarte esta plegaria Ahora en vez de progresar Por lo visto Mi vida va en retroceso Así dice Sin duda Algo está pasando Y para no alarmar La situación más De la cuenta Imploro Su intersección El poder Que emana Estoy nervioso No sé por qué Tu aura A los fieles creyentes De ti Y la palabra de Dios Y la magnífica Sí Se escucha algo No manches Atrás de nosotros ¿Dónde es? ¿Dónde es? No, no, no veo Aquí viene Aquí viene Aquí viene No manches Aguas Porque aquí hay piedras No manches Hay un buen Hay un buen De piedra Esa no es Mi lic Ok Es que no sé Esa fue la que me pareció Primero Lo siento Discúlpenme ¿Quién me agarró De aquí La pierna Algo me agarró De la pierna Aquí Traía algo En la mano izquierda No manches Hay una piedra Hay un hoyo No manches Algo me agarró De la pierna Trae Trae un cuchillo Trae un cuchillo Sí, trae un cuchillo Vente para acá Vente para acá Javi No manches Míreme Cuidado Eso que fue Eso que fue Eso que fue De este lado De este lado Hay algo Lo siento Lo siento Es que algo Me agarró Y estoy todo Nervioso No, estaba todo nervioso Ni siquiera podía leer Y es bien raro Que no sepa leer Se está comunicando Con alguien más Algo me agarró De la pierna Hola Hola Buenas noches Estoy muy nervioso Ahí viene el helicóptero O es un avión O es un avión ¿Es lo que fue? ¿Un cohete? Está brillando Está brillando De adelante ¿En dónde? Este no Por aquí A ver Apaguen la luz Sí, estoy muy tenso Ya sabía que algo Nos estaba viendo Hoy Hay alguien más Ten cuidado Ten cuidado ¿Vienen con perros Javi? Sí Exactamente Aguas Aguas Es que sabes que yo vi Que alguien alumbró De aquel lado Pero no Ay, güey, tal lado De telic No, de telic No, manches No, manches Mi tobillo Ya no Ya no está Ya no está Ya no está Ya no lo veo Ya no lo veo Mira Nos están lamentando Nos están lamentando De aquel lado No, manches Mira Allá de aquel lado Hay otra cosa Allá Fíjame si puedo Enfocar allá atrás No, manches No, manches No, manches Y si nos regresamos Al camino, Javi Mejor o no Miren Nos están lamentando Una luz de allá Miren Déjenme a ver Si la puedo enfocar Vamos caminando Vamos caminando Aquí no se ve No, manches No, manches Oh Ahí está, ahí está, ahí está Aquí está Ahí está Aquí está Vamos caminando ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Estás bien? No manches Vamos a salir Vamos al camino Porque si no, yo siento que nos van a agarrar aquí No sé dónde está el camino Ay, camino ¿El helicóptero? ¿El helicóptero? Vámonos No sé si se les estaba descalapelando La piel La cara Por acá, vamos a ver Vente Lo único que me acuerdo es del árbol Ay, camino Hay un buen de piedras aquí, hijo de su madre Ahí viene el helicóptero Ahora sí Ya se movió esa cosa Miren Ahí va el helicóptero, miren No se puede ni correr No se puede ni correr Ya, ya vamos a salir Uy, alguien está llorando Ahí viene el helicóptero Otras para acá Sí, son dos Son dos helicópteros No manches Acá está el camino Vente, Javi Ahora Ahí está el otro Ahí ya se alcanzó a ver la luz Sí No manches Es este que viene acá Allá hay uno arriba Aquí lo andará buscando No sé Vamos a salir por el camino, ¿no? Porque si no Aquí no vamos a poder correr Ay, cavo Déjenme prender la verde Ha de haber pasado algo en Irapuato ¿Qué me van buscando? Es raro que me anden en la noche Sí, lo que pasa es que miren Si el helicóptero Nos ve que estamos en el monte con luces Se va a detener arriba de nosotros Y va a aventar ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo aquí nosotros? Vamos, permítanme Porque no quiero que nos vaya a salir algo por el frente Y vale pura coroneta No manches Escuchen a los helicópteros Escúchenlos ¿Qué es eso? Ahí viene ya muy cerca A ver, apaga la luz un poquito, Gaby Ah, de veras es cierto Sí, tienen razón Sí Nos pueden ver en la oscuridad Y si nos sucede alguna situación Mejor no Vamos caminando, Gaby Ya vente Vámonos Vamos a aprender la verde Algo me agarró de la pierna Pero no sé qué Qué era Uy, hay que tener cuidado Que no se mueve esa risa Madre aquí Perdón esa cosa Y luego sí traía con queso las tortillas Yo le vi como un cuchillo Una daga Es como un cuadro Era como una parte de la hacienda Y para que sean dos helicópteros Sí se me hace raro Mira, acá viene otra cosa arriba Es un avión Ahí Aguas, 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 aguas Vámonos, vámonos Se escuchan los helicópteros cada vez más cercas Pero miren Hasta dónde estamos A ver si estamos En la parte alta Paco me mandó Me mandó un mensaje Que hay que salir Hay que salir Paco me acaba De mandar un mensaje Que algo pasó No, 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 no No, no, no No, no, no